bienvenidos estamos en este momento que vamos de cacería y vamos a conocer un lugar que tiene no no les voy a decir ahora va a ser sorpresa no voy a dar ninguna pista vamos a orientarnos de cómo llegar a este lugar y luego pues vamos a conocer y vamos a explicar con esta emprendedora para que ustedes la conozcan y desde luego pues y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y vemos también aquí uso de llaveros y destapadores, que fuera de cámara estábamos preguntando cuál era el más cotizado y el más vendido, que es por lo nacional. Y los llaveritos son para, sí, son llaveros, ¿verdad? Son llaveros. Son para andarlos también, bueno, que son indispensables para cualquier momento, inclusive para los niños, también para que jueguen. Los audífonos, hay una gran variedad de audífonos. Exacto. Les tenemos audífonos desde inalámbricos pequeños y les tenemos inalámbricos de los que ya son un tamaño más voluminoso, ¿verdad? También les tenemos audífonos con espigas. Ah, ok. Sí, porque ahora está mucho la tendencia de los inalámbricos, y uno le habla a la gente y, ah, bueno, y entonces lo pueden llevar al gimnasio y excribe o, pues, al contestar una llamada en el autobús, ya ahí solamente marca. Es algo más accesible, algo más útil, lo pueden andar en cualquier lugar, únicamente mantener el uso de su batería, ¿verdad?, cargado, y es bastante útil y necesario en donde quiera que vaya. No es complicado hacer la carga ni nada, no. No, la verdad que es uno de los aparatos más fáciles de utilizar, por decirlo así, pero hay variedad. Les tenemos bastante variedad, así es que acérquense, los esperamos, y cualquier duda, consulta que quieran hacernos, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Recuerden que también es muy importante ya para estas fiestas la música que se acerca y las bocinitas, pues, también están disponibles acá. Inclusive, creo que voy a mencionarlo, para esta temporada, ¿se usted compra algo? Exacto, tenemos una dinámica especial. La dinámica consiste en, tenemos, por una compra en un determinado precio, usted está participando por rifas, ya sea desde balones, termos, tenemos sombrías, tenemos muchísimos más productos, ¿verdad?, los cuales usted se puede ganar por la compra de un determinado precio, ¿verdad? Así es que acérquese, no solo se estaría llevando su producto, el que en verdad usted necesita, sino que aparte de eso, nosotros estamos premiando su fidelidad. ¿Más? ¡Qué bien! Así es que los esperamos. Ahí está la invitación, entonces, para que usted pueda llamar por el WhatsApp o escribir y preguntar qué productos hay, qué usted necesita, porque de igual manera ella, yo sé que tiene la experiencia, se lo va a recomendar, cuál es la necesidad que usted tiene, y de igual manera, si ustedes tienen alguna duda o algo que específicamente el cliente quiera, pero como dice uno, ay, no, yo veo tanto, pero no hay lo que escoger, traiga su teléfono, su móvil, o traiga la necesidad que usted realmente vea qué productos hay, o inclusive dentro de la página se está publicando lo que se trae nuevo, las tendencias. Así es, nosotros publicamos en nuestras páginas oficiales la mercadería nueva que nos está entrando. De igual forma, hay muchas personas que nos dicen, mire, he visto que usted no ha publicado esto, pero no sé si usted posee. Hay una gran variedad de productos que usted puede consultarnos y nosotros le vamos a brindar la información, ¿verdad? Quizás solo para mostrar, así, brevemente, uno de cada cosita para que lo vea. Ah, ok. Ajá, tenemos, miren. Por ejemplo, le tenemos los protectores de silicón, son protectores bastante resistentes. Entonces, de igual forma, hay una variedad como el protector de anillo. Ajá. Es un protector totalmente resistente. Y muy útil porque lo tiene el teléfono. Exacto. Sin dificultad que se le pueda caer. De igual forma, lo puede colocar para poder ver videos sin ninguna complicación. Y tenemos lo que es el protector 360. Es un protector que, de igual forma, protege la parte de la pantalla, no solo protege la parte de atrás, ¿verdad? Este es un combo totalmente necesario porque no queremos que se nos dañen las pantallas, ¿verdad? Entonces, este protege todo el borde de sus pantallas. Así que también es bastante recomendado. Y muy útil, de hecho, sobre todo cuando somos un poquito descuidados. Así es. En mi caso, yo, o manillo al dedo, creo que vamos a hacer algún cambio ya en diciembre para poder ya se acercan las fiestas y hay que autorregalarse o regalar también algo muy útil. Y los llaveros también, ¿pueden ver? Por supuesto, tenemos llaveros de Woofoo, tenemos llaveros del Pato Donald, de Stitch y una gran variedad, ¿verdad? Por ejemplo, navideños. Así es que acérquense, como les mencionamos, pueden consultarnos. Hay productos que todavía no están en exhibición y ya lo tenemos. Así es que pueden hacer sus consultas. De igual manera, hacerles mención que nosotros votamos con servicio de domicilio en el casco urbano de Chalatenango totalmente gratuito. ¡Qué bueno! ¡Qué excelente! Porque algunos que, pues, laboramos y lo necesitamos, imagínense, algo en el momento surge, una necesidad. Si se contacta con ustedes, ¿ustedes se lo llevan? Automáticamente se lo llevamos sin ningún costo. Ok. Perfecta la información completa. Y hasta veo ahí que tienen una cubierta para motocicletas. Exacto. Les tenemos cubiertas para motocicletas. Tenemos productos adicionales, por ejemplo, lo que son cargadores para laptop y otros accesorios como bocinas, lo que mencionaba anteriormente. Tenemos bocinas desde bocinas pequeñas hasta bocinas totalmente grandes. Así es que la invitación está totalmente abierta. Puede acercarse, consultarnos a través de nuestras páginas oficiales o visitarnos directamente. Será un placer y un gusto poderles atender. Ahí está la invitación. Ahora sí, por favor, lo comparten y apoyemos a esta mujer emprendedora, pues, que día con día está aquí ofreciendo todos estos productos y esta gran gama de servicios también para ustedes. Así que se cuida mucho y saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!